¡Adivina! ¡Adivina! ¿Y tú? ¿Le atinaste? Fable del dicho, llegó el momento que todos esperábamos del día del bonito capítulo de hoy porque esto es Adivina Divina, así que mucho ojo al video que veremos a continuación. A quien para mí es un gusto presentarles. Ella es mi hija Romina. A quien por medio de este acto quiero presentar ante ustedes los medios y ante la sociedad. Y la pregunta es... ¿Cómo se llama el partido político en el que milito? Aquí dice, no lo vean. Esto es Adivina Divina.